¿Cuántos de más? Más, gusta, vale, como elefantito. Cinco, cuatro, tres, dos. Queridos amigos, estamos aquí en Televisa Mexicali, nosotros somos los reyes de la fiesta, y primero que nada queremos saludar, ¿está bien el micrófono? ¿Nos estamos escuchando? Queremos saludar a este joven, Raulito, Raulito, son los mallitos de Sinaloa, saludalos, please. Mucho gusto, mucho gusto. Y Raulito, platícanos un poquito, porque Raulito les platicaremos rápidamente que es uno de los boleros más prestigiosos de este parque, platícanos un poquito de la historia de este parque. ¿Por qué lo voy a platicar? Pues no. No te la sabe. No, pues mi papá es el chile de aquí. ¿Tu papá? Bueno, ya, pero fuera de todo, ¿tu papá cuánto tiempo tiene boleando en este parque? Como 35 años. ¿Y cuántos años tiene él de edad? Como 60 ya. Ah, bueno, pues fíjense nada más. Raulito, gracias. Vas a escuchar una cancioncita de Los Mallitos, y la verdad, un gran honor y un buen momento de nuestro programa, haber conocido a estos muchachos. Pero, ¿cuáles son algunas otras de las canciones que le queríamos pedir a la gente que las busque en YouTube, aunque sean corridos, díganme los nombres si es que se pueden. Mayito. Pues mire, lo que pueden encontrar de Mayitos, desde la primera canción que hicimos nosotros, que puede decir promoción grande, es Nos seguimos amando, se la recomendamos para toda la gente enamorada. Que tenga por ahí un amorillo, escuchen la canción, se la recomendamos. ¿Y corridos? ¿Corridos? Pues hay varios. Pero mencióneme algunos de los más importantes. Bueno, mire, ahorita está José Joaquín, Malditas Perras, y de ahí para adelante, que no, ya no voy a decir nombre, porque no quiero... Enredar a nadie ni a nadie, le recomiendo todos los correos de Mayitos. Bueno, pero sí, esa es una muy buena idea, exactamente lo acaba de decir el compañero. Métete a YouTube, porque ellos son un grupo, pues ahora sí que muy conocidos en el internet. Métete a YouTube y ponle Mayitos de Sinaloa, y a ver cuántas canciones, 2012, y cuántas canciones salen. ¿Quién es el más, este, digamos, que sabe más de computación de ustedes? No, a mí eso no se me daba, la computación. Pero sí, para eso se paga un ayudante. Un amigo. Por ahí tenemos un amigo, Carlos Heralde, un saludo también a mí, mi compa. Ah, Carlitos Heralde se dedica a eso. Bueno, pues felicidades, muchachos, son muy buena onda, muchas felicidades. ¿Cómo ves al grupo, compañero? Bueno, pues para ver, vamos a escuchar una cancioncita, ¿no? La que a mí me gusta a mí, repitamos esa canción, que me gusta esa, ¿le parece bien? La que cantamos allá en la Casa de la Cultura. Aquí viene, cuatro, tres, dos, vallitos de Sinaloa. Son tus ojos verde mar, dos gotitas de agua clara, pedacitos de grisal, de verde luz iluminan tu cara. Naufrague en el verde mar, luminoso de tus ojos, pero al fin puedo encontrar la playa ardiente de tus labios rojos. Eso es Televisa Mexicali. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Gracias, Raúl.